... Desde Arte 7 tratamos de apoyar a Tanavera... ...y mucho más deporte, cultura... ...siempre va vinculado a nuestra marca... ...la familia, en este caso su hermano, Daniel... ...se presentó una mañana por aquí... ...y nos lo propuso y no tuvimos ninguna duda. Es que es una Olimpiada, es que no estamos hablando... ...de una prueba de un regional, un campeonato de España... ...es una Olimpiada... ...los que están ahí son verdaderos monstruos... ...entonces hay gente muy buena... ...y Fernando yo creo que tiene sus posibilidades. Ahora mismo muchos nervios... ...porque el momento de la carrera puede pasar cualquier cosa... ...los preparativos de todo el evento y todo... ...también muchos nervios vivimos... ...pero bueno, con esperanza de que lo haga bien... ...que lo dé todo y que disfrute. Bueno Ferni, ya sabes... ...que estamos todos muy orgullosos de ti... ...lo has hecho muy bien... ...sabemos que debes haber sufrido... ...por no haberte visto en carrera ahí adelante... ...pero sé también que lo has dado todo... ...que te has dejado el alma... ...y que todos muy orgullosos... ...de verdad hijo, muy orgullosos de ti. ¡Gracias!